Amigos, ¿quieren ver algo hermoso el día de hoy? Miren lo que les voy a enseñar. Les voy a enseñar esto. Pero no se vayan a enamorar, ¿eh? No se vayan a enamorar porque... Así sucede después que se enamoran. ¡Ay! Y miren lo que tengo aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ven para acá. ¿Tú cómo te llamas? Miren esta cosita. Ayer rescaté esta cosita de la calle. Estaba en la calle y tenía un mal lenguaje corporal. Tenía un lenguaje corporal asustado. Colita entre las patas. Y iba pasando una persona y corrió. Y le iba pasando un carro y corrió para otro lado. Entonces, decidí detenerme. Y la historia completa se las voy a subir en el canal de Benji y sus amigos. No oficial. Para que vean todo y cómo sucedieron las cosas. Pero miren nada más esta cosa tan pequeña. Y quiero decirles que me mordió el canijo. No sé si se alcance a apreciar. Aquí. Aquí. Me mordió ayer. Ayer que lo agarré. Estaba muy asustadillo. Y sí, sí. Estas cositas no parecen. Parecen inofensivas estas cositas. Pero también muerden. Wow, wow. ¿Cómo me hiciste? Wow, 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 wow. Y bueno. Primero le puse el chaparro. Pero ahorita le puse el gotitas. Porque ayer lo metí a mi casa. Ayer lo metí a mi casa un ratito. Porque estaba llore y llore. Lo tengo aquí en el patio. Y estaba llore y llore y llore. Porque los demás están adentro. Y hizo gotitas por todos lados. Dile, ¿te hiciste pipí por todos lados? Dile a todos. Dile, ¿qué te hiciste en la alfombra? ¿Qué te hiciste del otro lado de la alfombra? También hizo en el periódico. Donde hacen los demás. En la silla. Y marqué toda la casa. Y el Charlie andaba como loco. ¿Por qué? Porque al Charlie, pues ya saben que no le gusta que le invadan su territorio. Y este canijo vino y le hizo pipí en toda la casa. Pero ayer lo mezclé. Lo mezclé un poquito con la manada. Para que no se quedara aquí solito en la noche. Durmió aquí afuera. Le puse una cobijita. Y se dormía aquí afuera. Se portó súper bien el perrito. Ya lo reporté en las redes sociales. A ver si es de alguien. Y también le serví de comer. Ahí está su comidita. Y no he querido comer. Pero como que quiere que estemos aquí viéndolo. Porque me meto y empieza a llorar. Y es un pequeño perrito. La verdad está súper, súper chiquito. Y como ayer te digo, traía la colita bien metida entre las patas. Tenía un mal lenguaje corporal. Asustado, ¿verdad? Entonces decidí traérmelo. Lo más seguro es que sea de alguien. Lo más seguro es que sea de alguien. Pero nadie lo reclamó ayer. Yo pensé, alguien lo va a reclamar. Pero pues nadie lo ha reclamado. Y pues si nadie lo reclama en unos días. Pues se va a tener que ir en adopción. El perrito está sano. Está saludable. No es un cachorro. Bueno, sí es cachorro. Pero según sus dientes tiene como un año de edad. Es como bellota. Del tamaño de bellota, bien chiquitillo. ¿Se acuerdan de Jenny? Se parece bastante a Jenny. Es un buen perrito, miren. Es un buen perrito juguetoncillo. Es un juguetoncillo. Diles que me mordiste, canijo. Diles que me mordiste. Pero me mordió. Y ya cuando me lo traje aquí a la casa. Y le quité la correa. Porque le puse una correa cuando lo rescaté. Y por suerte un vecino me prestó unos guantes. Pero aún con guante como quiera me pasó la mordida. Aquí está la mordida. Y ni me había dado cuenta hasta hoy en la mañana. Pero bueno. Todo sea porque esté salvo esta cosita. Miren. El problema de estos chiquirrines. No escales. Te me caes, te me caes. Te me caes, te me caes. Es que tiene mucha energía. El problema de estos chiquirrines es que los carros no lo ven. Y los atropellan más fácil. No es como si Linda anda en la calle. Pues los carros si le ven. Si lo ven. Y hasta le sacan la vuelta. Porque Linda te pudiera abollar el carro. Pero estos chiquirringuis. Pues no se ven. Así que les presento al nuevo. Y les digo. Primero le puse el chaparro. Pero se me hace que se le va a quedar el gotitas. Porque. Porque. Porque hace pipí por todos lados. Pero nomás hace una gotita. Cuando está muy chiquito. Y dijo mi esposa. Ah pues ponle droopy. Droopy. Droopy si está bonito. Gotitas no está tan bonito. Pero el droopy. Es un manzarrito. ¿Cómo lo ven?